Música Acuenta que soy tira y ya no quieres que llegue el día, el día domingo Y hay que encarar, se cansa para el domingo Y hay que encarar, se cansa con un amigo Con el ritmo y el sabor para todos ustedes Esto es el ambiente musical de tus amigos de las que van a Jalisco Eso es, banda Aguache Música Música Música